Cada 13 de agosto recordamos a una de las más grandes figuras del siglo XXI. Para el mundo, una mente brillante. Para Cuba, mucho más. Nuestro líder histórico e indiscutible, nuestro compañero y padre. El hombre que estuvo junto a su pueblo y luchó por él a cada minuto de su glorioso camino. Estos son los días en que más que nunca, en todos los centros, se repiten anécdotas, fotografías y palabras que aseguran la continuidad de sus ideas. Varios lugares de Palma Soriano tienen plasmada la huella imborrable de la presencia de nuestro eterno comandante Fidel Castro. Hoy, miles de detalles demuestran que nuestro comandante en jefe sigue con nosotros, más vivo que nunca, pues renace en cada cubano digno. Julia Brooks, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.